Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 16 de enero del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 8, 3 Y la bolita para la modalidad de Nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Tres Videos con resultados anteriores Tres monazos Tres monazos Tres monazos